¿Qué te sirve hacer? ¡Ah, salta! ¿Me quieren ir? No. The Delicious Last Course, o sea, TLC. T-L-C. Oh. Lo cambia todo, efectivamente, es hipoteca. ¿Qué estará buscando el caliz legendario aquí, tan lejos? ¡Me pongo el coca! ¿Qué tiene que ver con esta galletita de aquí? Oh, no, está cumiada. ¡Dale un mordisco! ¡No! ¡Me compré! Oh, no. ¡Como de galleta! ¿De qué estás hecha, mamá? De amor, de amor. Oh, no. ¡Me cago la puta conga! Aquí la mamán gratis. Así le hicimos a... O la causas. ¿Su baile no te recuerda algo? ¡Ah, me chupan la verga! Ahí está. Grande, yo no soy Miss Chalice. ¡Ah, soy yo! ¡Soy mujer! Tengo cara de mala. ¿Cómo es que va el gato? ¡Eeeh! ¡Ahí está! ¡No mando la verga! ¡Me vale verga no que yo soy mujer! ¡El gato es fundable siendo fundado! ¿Quién lo diría? Nada, verdad. ¡No, no, no! ¡Ahí no vale las rompitas! ¡Ahí está! ¡No, no vamos! ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¿Cómo que fuck you? ¡Fuck you, quédame! ¡Ahí está! ¡No! ¡No, bro! ¡Ah! ¡Me voy a salir del server! ¡A nadie de aquí le caigo bien! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Me apuré en toda la cara! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Me comé! ¡WAM! ¡Ajá! ¡Fuck! ¿Qué se supone que es eso, weón? ¡A mí que es un tuboro! ¡Esta que se muere el logro, weón! A ver... Yo tendré que hacérmela... y no la paja. La weón es el parre, eh. ¡Aquí viene! ¡Uff! ¡Uff! ¡BAU! ¡Jajá! Eso... ¡Oye! ¡Vichelle está rota en esto, weón! ¡Ya está! ¡Iss! ¡Qué gato! ¡Ni qué nada! Tiene un frio, tiene un frio Sopapos Secta filio de ladra Soy la payasada que anda Te cagaste cholo Con mi super disparo nadie me gana Sus filitos? Mierda, ya fue yo Ah la concha de eso Es Pepe el mago Pepe el mago No, Pepe el mago Digo, digo Perdóname por todo gatex Oh no, es Skunk Nooo Ay Esto me recuerda a Alien Yo no juego huevando No, no Está malo No, no estamos animados No Está malo, creo que mató a su hijito Si, creo que lo había ido volando Alejate Pepe el mago Uy, te imaginas el día que un día le fueron al Pepe el mago Uy, en ese día muere el gaming Pito, dame por favor Esas tres palabras me hicieron sentir más terror que nunca en mi vida Asesino de mierda Asesino Aaaa Aaaaah Que esta pasando? Es muy Mario Bros, eso fue arte Ay mía, la cagamos Aurora Boreal les daré su muerte más especial Aurora Boreal En este lugar, en este tipo de especifico juego Y al lado De un iglú Si No ¿Puedo verlo? No ¿Cuantas omegas se necesitan para llenar una ballena? ¿Cuantas? Ninguna porque de ballena Jajajajajajaja Venga la aaaaaaaaaaaa ¡cumiado, cumiado! Nooo, ¿Como te mato? Pues se lo pasa Bueno, ni modo ¡CATOOOOOOOR! ¿Doku A? Oye, si no me vas a matar al cabronzotri Ej! No cabe duda que es un estupido Vamos a romper potos de Pepe el Mago Ya se vaya Mierda No hay pedo Ahora si aca me lo follo Carajo no, no Ya no quiero vivir Por que la ha matado Ya no quiero vivir No Ahora si Como en dices ahora si Ahora si El como dañado Como dañada Mira lo que me pasaron Que te pasaron? Se fue Se esta grabado Era un momo chicos no se la crean Ya me la se Ya me la se Ay ufff Si, si, muérete zorra Muérete zorra Que? Más cagado Esta es Esta es Esta es Esta es Esta es Ah jajaja Acabaja 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 כ Saya el único rey mariano El único original del rey de los juegos No abonnato Yaaa No lo sé Algo dice que vamos a hacer puro party Wow, wow, wow ¿Qué? 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 ¿Qué más? Ay, carajo Mierda, carajo Ah, puta Ah, hijo de puta Hijo de su madre Ah, hijo de puta Ya ves, está más fácil con Mukman Ah, está madre, digo Ah Está madre Ah, hijo de puta Me quema, me quema Me arde A mí también me arde Pinche insolación Claro, ¿qué más? Me va a arder ¿Qué se siente ser un dios? Me arde la riata Claro, lo sabía Porque así me siento yo ¡Tá! ¡Tá madre! ¿Qué? Tendría que usar todo lo que aprendí en Mukman Adiós, Megaman ¡Tá madre! ¡Ah! Ya, falta uno, falta uno, falta uno ¡No! Ahí va, ahí va, ahí va ¡No! ¡Ah, madre! ¡Mata! ¡Oye, te lo fue, te lo fue, te lo fue! Ahora váyase ¡Vete la verga! A ver Te voy a pegar una follada Que te va a dejar temblando ¡Ay, caballito! ¡Mio, bro! ¡Acerca de una vez, perro! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No queda de otra Estamos a la señorita Cali Yo los ayudo, pibes ¡Ah, pero no sirve de nada! ¡No sirve de nada! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! ¡No! Bueno, no me digo que cada uno ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, carajo! ¡Dale, caballo de mierda! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Chupala, chupala! ¡Es más! ¡Trame esa cola para acá! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es el avioncito? ¿El perreo? ¡Perreo! ¡Arcuiris! ¡Mami! ¡Ahora que estamos en aniversario! ¡Te voy a enseñar el significado de la palabra perreo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tada madre! ¡Oh! ¡Una zorra! ¡Oh! ¡Una zorra! ¡Durrana activada! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Pérate, espérate! ¡Qué te pasa! ¡Una mierda! ¡Claro que si nos puede vamos a... ¡Ah! ¡Ya veo cómo va a ganar esta bosa! ¡Carne fresca! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Esta ya! ¿Lo matamos? ¡Carajo! ¡HASTA LA PRÓXIMA! ¡Ja, se va! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, dios mío! Bueno, hay que matarlo, supongo... ¡¿Qué?! ¡Este es saltar, creo! ¡Ya no quiero subir! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Agacharse no sirve de nada! ¡Aaaaaaah! ¡Eh, eh! ¡Me desconfiguro, me desconfiguro! ¡Ay! ¡Ni modo, loco! ¡Tocó girarnos! ¡Ah! ¡Levanta, hermano! ¿What the fuck mis cositas? Pegándole a Paraguay. ¿Qué? ¡Oh, kaná tu nombre, ¿? ¡Ja, ja! ¿Estáis más cámarco? ¡Musica! Tran Harriet ¡Ho lifetime! Tú lo viste, loco. ¿El novito? ¡No lo vi todo... ¡Uy! casi me da esas pelotas Me da una caja de otra, bro Es esto! Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Soy que me luzco ¡Mierda! ¡Rallo láser! ¡Oh, qué! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Pi, pi, pi! Solo merece por zorra ¡Por perda! Mira, mira ¡Ah! Bueno, a nada A nalgas Así se juega, pecholos El secreto es girarte, literalmente Menta piñada ¡Hostia puta! Me pregunto de cuál serán los ingredientes de la menta piñada ¡WTF, Spice! ¡Ah! ¡No! Gracias por ver el video.